¿Cómo andan guachos? ¿Todo bien? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy, como voy a ver el título, sí, me voy a estar leyendo de vacaciones a Carlos Paz. Nos vamos a ir a pasar año nuevo a Villa Carlos Paz, que alquilamos una casa ahí. Y nada, va a estar mi abuelo y mi mamá, nadie más. Recién me levanto, acomodé toda la mochila y nos vamos para allá guachos. Bueno guachos, primera paradita, como ven, paré a una farmacia para comprar una manteca de cacao, porque me olvidé la mía, y un protector solar. Bueno guachos, ya gastamos mil cien pesos en esto, pero bueno, me hace falta para acá a mí, porque si no, se me arde todo después y me arrepiento. Emprendemos el viaje hasta Carlos Paz y vemos qué va pasando. Bueno guachos, una pequeña parada antes de pasar el control caminero, porque sí o sí tengo que ponerme las zapatillas estas, porque te ponen multa por manejar... ¡Ahí está, hijo, boludo! Te ponen multa por manejar con chanclas, y yo me olvidé que venía manejando con chanclas. Así que nada, me pongo las zapatillitas y le mandan un merch. ¿Y ustedes qué onda? ¿Cómo van a pasar su 31? Y bueno guachos, estamos llegando a la casita, es esa de ahí, no sé si la ven. Acá está la chata de mi abuelo. Estamos esperando, no queríamos la larga. Ya viene, ya viene, decía el papi. Ahí sí me esperaron en Carlos Paz. Uy, es que te esperamos. Es algo que te esperamos. Miren ese pollito, papitas al horno, malonesa casera de apio, pollito. Ah, traerme una soda, lele. Qué cosa. Uuuuh, qué top, qué chet. Bueno, nada, esta es la casita. Acabo de dormir. ¿Qué no? No, pero es que está re facera, boludo. ¿Por qué estaba mi familia acá ya esperándome? Porque bueno, ellos vinieron bastante temprano. Y yo me levanté tarde, boludo. Si no me hubiera venido con ellos y dejaba el auto en mi casa. ¿Qué me dijo que traiga? Ah, una sola. Una soda. Bueno, machos, terminamos de comer. Puse el auto ahí, para que tenga sombrita. No sé si lo ven. La necesidad de costado acá. Pero hace un calor. Y él le está dando el solcito al auto, loco. A lo chato también, a puntita. Pero bueno, yo tengo un paraguas para no quemarme. Porque si no, después ando, ah, antiojito, el negro. Después ando full quemado por el tema de los granos, ¿vieron? Que estoy tomando unas pastillas. Y eso me hace en la piel de como de cristal, boludo. ¿Qué le pasa a mi voz? Estoy, tengo voz de macho. Miren, guachas, estamos en el río. Pachero. Estamos por acá. Ahí tiene gente. Por allá también. Y acá, no, mete el agua. Estamos volviendo a la casa, después de meterme en el río. ¿Dónde la encontró? ¿O mi hermano? Y nada, mi mamá tiene que comprar ahora carbón. Porque se olvidó comprar carbón para hacer el... ¿Te estás amacando, mami? Sí. Acá está la mesa. Donde vamos a pasar el 31. Esta es la amiga loca mía. Sí. La mesa todavía está en veremos. ¿Por qué loca? Después la preparamos. ¡Feliz año a todos los suscriptores! ¡Feliz año a todos los suscriptores! Acá estamos haciendo el fuego. Le vamos a poner el matambrito. Bueno, guayos, vamos a comer ahora. Ya está listo el matambrito de la pisa. Ahí me mandó una foto donde fue lo atentado el otro día. ¡Taringa! Miren este matambrito, guayos. Pásame el lápiz. ¿Cómo tenemos? ¿Cómo tenemos? Faltan 10 segundos. ¿10 segundos? ¿9? ¿8? ¿7? ¿6? ¡Ay, yo no! ¿5? ¿4? ¿3? ¿2? ¿1? ¡Vale! ¡Año nuevo! ¡Con la derecha, con la derecha! ¡Ah, con la derecha! Yo tengo la derecha. ¡Buen día nuevo! ¡Buen día nuevo! ¡Buen día nuevo, mijo! ¡Buen día nuevo, mijo! ¡Buen día nuevo! Bueno, acá estamos todos sanos. ¡Buen día nuevo! ¡Buen día nuevo! ¡Buen día nuevo! Estoy muy fuerte y felicito a la derecha, ¿no? its… En el caso iba a decir, escucha. Buen día para allá. Vino mi tío, mi tío Flaco y nada, son las 11.27. Así me levanto. ¿Qué estás haciendo? Empezando el año nuevo. Qué costilla. Bueno, ya tenemos la mesa bien preparadita. Ahora mi abuelo va a traer el asado que ya está listo. Por ahí está mi hermano que vino esta mañana también. Estamos debajo de unos arbolitos acá. No sé si lo vieron, pero dejamos el auto acá abajo. Estas son otras cocheras. Decían que iba a llover, menos mal que no llovió porque si no había caído piedra y rompí todo esto. Uy, amigo, ¿qué le pasa a mi pelo? Y nada, ¿qué se cuentan ustedes? ¿Cómo están pasando el año nuevo? Bueno, ya lo pasaron. O sea, creo que este mes, enero, voy a estar full directos. Así que estén atentos a mi canal de Twitch que está abajo en la descripción. Mi canal de YouTube también que hago directos ahí. Y nada, suscríbanse y no se pierdan ningún directo. ¡Ven, Verónica! ¡Hola, Mr. Reckens! ¡Feliz año nuevo! Ya estamos comiendo el asadito. Chinchulín, chorizo, morcilla y riñón. Un aplauso para el asado. Bueno, guachos, ahora nos vamos... Oh, ¿no te vayas para el paraguas? Nos vamos al río ahora. Lo tenemos a una cuadra. Nada, tipo miren, esta es la calle de la casa en Tama. Por allá está el río. Y nosotros estamos durmiendo acá. O sea, tenemos todo bastante saquito. Miren qué lindo que es. Esto es Carlos Paz, señores. Ojalá que no haya mucha gente en el río, porque se me van a robar todo. LAH THROOLIÁS EL RÍjamil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a beber un bañazo ahora porque no doy más Miren el baño como es Creo que no lo mostré Pero es un baño normal, tranquilo Tiene agua caliente Y una ducha bastante normal Así que me baño Y nos vamos Vamos a dar una vuelta por ahí ¡Suscríbete al canal! Tengo por comer un guiso de arroz Afuera, con spray De casa primero Bueno machos, ya terminamos de comer Estoy acá en el living, acostado Y en un rato me voy a las casas ya Porque sí, arrancamos el nuevo año Y tengo que subir videos Y hacer directos Así que nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! No me duro que fue sacar el auto, loco Bueno machos, ya me estoy volviendo para Yardino Espero que les haya gustado el video Nada, gracias por el año entero De alegrías que me han dado a mí Nada, los quiero un montón La verdad es que pasamos unas lindas vacaciones Con mi familia No tan buenas como el año pasado Pero fueron buenas Así que nada guachos Espero que les haya gustado el videito Como ustedes saben Yo soy un argentino cordobés piola Usen el código DASTMR En la tienda El Fornés Se me ayudan mucho Y nada Sería un año muy piola guachos Así que nada Activen la campanita Y suscríbanse Para no perderse ningún video Y eso Nos vemos en el siguiente video